Es el peor trabajo de la hostelería, el mal mal mirado, el mal maltratado, eres el último enlabón de la cadena, por encima de ti hay 500 personas que controlan y revisan tu trabajo y no está valorado. Tú puedes estar matándote fregando un suelo y un compañero puede llegar y pisarte y no tener ni la decencia de decirte oye lo siento, tengo que pasar. No lo ven como un trabajo. Las tres cosas fundamentales, una de las principales, la jubilación anticipada porque estamos destrozadas, nos están reventando, vamos claramente, la de que se reconozcan las enfermedades que tenemos profesionales que no se reconocen todas y que la carga de trabajo, que nos quiten carga de trabajo ya, que esto es inhumano, no se puede seguir así. A las 7 de la mañana, yo en mi caso entro a las 7 de la mañana, hacemos una hora de salones, bajas abajo, desayunas, coges el carro, subes para arriba, montas el carro, ya son dos horas de trabajo y empiezas tu faena. Ya tienes seis horas para hacer 17 apartamentos, tres, cuatro salidas dependiendo el día. En cada salida tú tardas una hora. Te quedan el resto de 13, 14 clientes en dos horas. ¿Tú cómo vas en dos horas? Como una bala. No tienes tiempo de ir al baño, no tienes tiempo de comer, no tienes tiempo de beber, no tienes tiempo de nada. Es estrés desde que empiezas por la mañana hasta que terminas a las 4 de la tarde. Te dan más trabajo del que puedes hacer dentro de cinco horas y media o seis horas, porque dicen que son ocho horas, pero no es verdad, no son ocho horas, porque tienes que hacer las zonas comunes antes de subir a las habitaciones. Después te dan las habitaciones que el empresario estima conveniente o la que le da la gana, vamos. De 21 a 25 hasta 37 habitaciones que llevan algunas mujeres o 18 apartamentos. El trabajo penoso de las cámaras de piso es porque los hoteles no tienen en cuenta la salud, la prevención de la salud de sus trabajadoras y la tendencia de los hoteles es a incorporar mobiliario que no está preparado para hacer un trabajo repetitivo, que es el trabajo que el trabajo de las cámaras de piso es un trabajo muy repetitivo, agacharse, rotaciones continuas y el movilidad de los hoteles no está pensado para prevenir este desgaste físico que sufren las cámaras de piso. Nuestro trabajo es tan estresante y tan machacante que nuestro organismo no aguanta, no llegamos a la edad de la jubilación, nos rompemos por el camino, no llegamos a esa edad y por lo menos tener una jubilación digna, tener una vida digna. Los motivos y justificación para pedir la jubilación anticipada, de hecho ya ha habido una sentencia en Canarias de un juez, o sea, es un trabajo peligroso puesto que pone en peligro la salud. Entonces, ya que está reconocido en otras muchas profesiones, a esta no se le reconoce, cuando realmente ya está por ley, o sea, ya está judicialmente sentenciado. Entonces creo que es una cosa, pero vamos, imprescindible para ellas. Pedimos la jubilación anticipada porque es imposible, porque yo tengo 54 años y ya estoy destrozada. Yo no puedo llegar a 67 años trabajando de lo que estoy, es imposible. Uno de los puntos importantes que en este caso Ibiza y Formentera ha sido pionera, ha sido el motivo de convocar la huelga el pasado 24 y 25 de agosto, era la reivindicación de que se aplique la ley de prevención de riesgos laborales, la 31 barra 1995, según normativa. Es decir, hay una serie, hay una ley que es del año 95 y una serie de decretos leyes que no se están aplicando según normativa. Los hoteles, cualquier hotel donde vayas a hacer una inspección, no tienen esta aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales según normativa. Yo llevo 30 años viviendo en Ibiza y yo nunca he visto una inspección de trabajo, jamás en la vida, es mínima la inspección de trabajo que tenemos en la isla. El que te toque una inspección de trabajo en un hotel, vamos, tienes más posibilidades de que te toque la primitiva que te toque una inspección. Desde las instituciones, tanto la inspección como todo esto, siempre, claro, nosotros si ponemos una denuncia tienen que ir, pero las denuncias suelen ir como dentro de seis meses, la inspección, o sea, son cosas como que, y la excusa siempre es lo mismo, falta personal, no damos abasto, estamos haciendo lo que se puede, pero realmente no vemos que se actúe severamente. Aquí en Ibiza ha habido dos denuncias que estepamos, claro, las compañeras son las que tienen que dar el paso, pero si el Mare Nostrum está denunciado, el Mare Nostrum está denunciado y ahora no me acuerdo del otro, la verdad. Tenemos que tener en cuenta que el sector de las cámaras de piso es básicamente o mayoritariamente de femenino, feminizado, y las cámaras de piso, cuando terminan su trabajo en los hoteles, tienen otras obligaciones fuera, que es el cuidado de hijos, cuidado de casa. Hay muchas cámaras de piso que son familias monoparentales, bueno, las consecuencias, aparte de físicas, son psicológicas. Y dentro de la ley de prevención de riesgos laborales también se tendría que, se debe prever, está así recogido en la ley, el test psicosocial que mide precisamente esta presión ambiental y psicológica para evitar las consecuencias de salud que se pueden aparecer como insomnio, apatía, una serie de trastornos importantes a nivel psicológico, más luego todos los físicos, dolores constantes. Las enfermedades que pedimos que se nos reconozcan son las de la parte de cintura hacia abajo, porque las de arriba ya supuestamente están reconocidas, aunque tú te vas a la mutua y todavía no te las valoran como enfermedades laborales, te mandan a la seguridad social como enfermedad común, que eso tampoco no lo veo yo ni legal, ni justo, ni nada. Las lumbares, las manos, las caderas, las rodillas, el cuello, incluso cistitis por no poder ir al baño. Las mujeres se empezaron a organizar ya hace unos años, se les prometió, y claro, estas reivindicaciones que ellas están pidiendo, se les prometieron hace cuatro años que se iban a negociar, que se iban a hablar, la historia sigue igual, ellas siguen con la misma carga de trabajo, siguen en las mismas condiciones o peores, entonces pues llegó un momento en que ellas deciden empezar a movilizarse. Crean primeras asambleas y en estas asambleas, justo aquí en este parque, decidieron ir a una huelga. Ahora hicimos la huelga, que fue un éxito, súper bien, encantada, orgullosa de todas, y ahora estamos haciendo la de la huelga de celo, que la compañera que encuentre, que la están acosando o que le están mandando más trabajo del que tiene que hacer, se pongan en contacto con nosotras para hacer el crash en la puerta de los hoteles. Hemos hablado con todos los partidos políticos, con todos los estatutos de la isla, con la patronal, con el sindicato y al final hemos llegado a la conclusión de que teníamos que salir a la calle y hemos salido y estamos súper orgullosas de haber salido y del seguimiento que hemos tenido. Por parte de la patronal y del conseil no han dado ni cifras de cuántas hemos sido ni nada. O sea, hasta este punto le importamos al conseil o a la patronal que no dan ni cifras de cuántas mujeres salimos a la calle. O sea, son muy insignificantes hasta para eso. Lo que se pretende después de la huelga es que esta movilización que se ha hecho en Ibiza el 24 y 25 de agosto se extienda como mínimo a todas las Islas Baleares en la próxima temporada y siendo más ambiciosas a nivel nacional para tener más fuerza y forzar que se cumpla. Bueno, es que en realidad el éxito de esta huelga ha sido primero la organización de las cameras de piso y segundo lo que pedían, que pedían que se aplicase la ley de prevención de riesgos laborales. No pedían ni tan siquiera aumento de sueldo ni jubilación anticipada, no, no. Se pedía la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales. Entonces, lo que esperamos es que la próxima temporada turística que se pueda extender a las Islas Baleares y siendo más ambiciosas al resto de España. Yo la animaría desde el alma, desde todo, que no te deje explotar, que por un sueldo miserable no podemos perder la salud, que por favor exija tu trabajo digno, que tu dignidad ante todo, tu salud ante todo, que si te acosan que lo denuncie, que no consienta el maltrato. Que no se callen, que no tengan miedo, que se junten, hagan piña y salgan todas a la calle. Que no tengan miedo, juntas hacemos fuerza y hacemos masa y si todas nos juntamos mucha más fuerza tendremos. ¡A la lucha, que somos mucha!